Saner Music desde el Mall Aventura Plaza para destapar nuestra efervescencia con Coca-Cola. Vamos a conversar con alguna de las personas que se encuentran aquí. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Carolina. Carolina, cuéntame, ¿de dónde eres? Urbanización muy chica. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer a ti, Carolina? Inventar o crear cosas nuevas. La efervescencia de Carolina definitivamente mueve el mundo. Y por aquí estamos con... Sofía. Sofía, ¿de dónde eres? De Trujillo, de acá por California. ¿Qué es lo que te gustaría hacer a ti, Sofía? Me gustaría estudiar Psicología. La efervescencia de Sofía persigue sueños definitivamente. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Ivette Cruzado. Ivette, ¿qué tal Ivette? ¿De dónde vienes? Del Milagro. Del Milagro. Ivette, ¿y a qué te dedicas? Cuéntame. Bueno, por las tardes trabajo y en las noches me dedico a estudiar. Perfecto, mira, Ivette se dedica a estudiar definitivamente que la efervescencia de Ivette logra imposibles. Por aquí estamos con otro caballero. Amigo, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Kio. ¿Kio? ¿De qué parte vienes? Vengo de Laredo. De Laredo. Y dime, ¿a qué te dedicas? Tomo fotografías y estudio por las noches. Perfecto. Bueno, ahí estamos con Kio. La efervescencia de Kio transmite energías. Y como tú eres único, definitivamente que Coca-Cola ha creado las etiquetas personalizadas con tu nombre. Ya lo sabes, destapa tu efervescencia Coca-Cola al igual que yo.